El otro día me cagaba de frío y dije, tengo que hacer la reseña de The Long Dark. Como ya saben, soy bastante fan de los juegos de supervivencia y mucho más de los que tienen mecánicas realistas. Por eso no podía faltar este juegazo donde nuestro único enemigo será el frío, el hambre y la naturaleza. Si bien depende el modo de juego, nuestro único objetivo será mantenernos con vida. Aunque recientemente incorporaron el modo historia, que nos ubica nuevamente en una intro con un accidente aéreo. Y ya saben lo que opino acerca de esto. Creo que hay más recursos para comenzar un survival o poner a un personaje en un escenario en el que de otra forma jamás estaría ahí. Pero parece que los guionistas tienen más paja que yo cuando recién me levanto de dormir la siesta. Y ahora vamos con las cosas que sí me gustaron. The Long Dark es un juego atractivo por sus gráficos simples y su espectacular arte que nos aleja de las texturas en tercera persona y nos acerca un poco más a la pintura y el dibujo. Y cabe resaltar que gracias a esto recibió varios premios en el año 2018. Y si me querés dar un premio a mí, te podés suscribir a mi canal y dejarme un buen like así el algoritmo de YouTube me ayuda a crecer. El juego tiene un ritmo lento pero atractivo, ya que esto ayuda a la inmersión a la hora de explorar las frías montañas canadienses, lutear objetos en las cabañas abandonadas y analizar con cuidado el estado de nuestro personaje, que al igual que un humano real, es propenso a dañarse con infecciones, enfermedades, fatiga y hasta torceduras y esguinces en los tobillos si no somos lo suficientemente cuidadosos al correr en la nieve. Es una lástima que Hinterland Studio no haya añadido una opción multiplayer, pero comprendo que esta soledad profundiza el sentimiento de desolación en el que nos encontramos, que a veces puede volverse demasiado estresante y con la compañía de un amigo esto sería un poco más ameno, y hasta quizás divertido, si lo que te divierte es que te coma un oso. The Lone Dark es una experiencia que todo amante de los survivals debería probar al menos una vez, y recomiendo hacerlo ahora en invierno ya que los efectos sonoros de la ventisca de seguro te van a hacer dar ganas de ponerte un abrigo. Espero que les haya gustado el video, no se olviden que estoy todas las tardes en Twitch jugando juegos como este, así que los espero por ahí o en las próximas reseñas que les dejo por acá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!